bueno amigos pues este vídeo es acerca de controles de xbox one aquí tengo este control que el control no enciende con pilas no hace ningún síntoma no enciende pero si yo le meto una fuente regulable como las fuentes me indica el consumo que hace el control en este caso me puedo dar cuenta que está haciendo un consumo bastante alto está consumiendo casi un amper esos controles no consumen eso de ninguna manera y al inspeccionar el control hay partes donde se calienta bastante el control y con una cámara térmica uno termina de darse cuenta aquí esta parte ya está llegando a 60 grados es más o menos en esta área de la cruceta aquí si yo toco pues si dejó unos segundos el dedo pues si me quema más que nada en esta parte de aquí en esta área aquí lo curioso de esto es que la placa que se calienta es esta la que estoy inspeccionando que esta placa normalmente la que falla de eso la que tiene los reguladores de voltaje la que es de la del encendido en pocas palabras a la vuelta está igual está ahora sí que bastante caliente la placa ahí lo están viendo es en esa zona de ahí aquí el detalle es este yo lo acabo de checar con esta placa que es la que tiene el procesador y tiene las palancas pero si yo vengo y checo con esta placa antes de checar con esta placa cheque con otra y me hacía casi casi lo mismo nada más que la otra me hace el consumo y con la misma se apagaba ni siquiera alcanzaba a calentarse pero con esta placa con esta placa como pueden ver el control enciende o sea con la placa trasera que es la de palancas que es la de gatillos y que tiene el procesador del control de la rm y ese es el consumo que hace el control apenas si consume 40 miliamperes es una cosa casi nada comparación de los 800 miliamperes que estaba consumiendo con la otra ahí está la función de sincronía cuando empiezo a hacer sincronía el consumo aumenta 100 miliamperes en pocas palabras esta placa es la que ocasionaba que la otra placa se fuera corto que hiciera un consumo excesivo o sea esta de acá ahora vamos otra vez con él con la cámara térmica y realmente no hay una temperatura elevada como pueden ver a comparación de la otra placa hay para que se va la cámara y el sensor de infrarrojo y bueno pues espero que les sirva ya ahora sí que no es la primera vez que me pasa algo como esto que esta placa manda a corto esta otra que es la de encendido y pues en esta obviamente no mostraba ningún síntoma o sea yo hice mediciones y no me marca ningún corto salvo que a lo mejor y quitando el blindaje de aquí el procesador tenga algún daño quizás ocupe reemplazarse o rebolearse pero pues de entrada esta placa ocasiona que esta otra falle y aquí es donde se dan los síntomas o sea el calentamiento y el consumo bueno pues eso será todo